Hola, yo soy Elida, la voluntaria del Spirit Society of Chicago y hoy vamos a seguir con las historias sobre tus sentimientos que está en el libro emocionario, Dime lo que sientes. La historia de hoy se llama Irritación. El mundo está lleno de colores, olores, sonidos. Unos nos agradan siempre, otros solo un momento. Algunos nos disgustan y otros nos irritan, son tan molestos que se nos instalan dentro y no podemos dejar de pensar en ellos. El ladrido de un cachorro puede despertar tu ternura, pero ¿y si no deja de ladrar durante todo día? ¿Qué sucede cuando te irritas? Cuando algo te irrita, eres muy consciente de tus sentidos. Algo molesto pasa a ser irritante cuando crees que ya no puedes soportarlo más. Una irritación muy duradera nos lleva a sentir tensión. Ahí está la ilustración del libro y nos vemos en la próxima vez.